De Argentina, Julia Senko. Chico Buarque de Holanda. 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 Y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver a que el infierno lo vestirá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Música Al ver a que el infierno lo vestirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que sí tuvo juicio. Música